Cada vez es más inseguro viajar en camiones de pasajeros. Los delincuentes no le tienen temor ni respeto a las autoridades. Prueba de ello es que al menos tres hombres asaltaron con lujo de violencia a pasajeros de la Ruta 219 Churubusco Tréboles en el municipio de San Nicolás. Fue en el cruce de Rómulo Garci y Juan Pablo II donde el chofer del camión urbano detuvo su camino para bajar a los afectados y pedir ayuda de trabajadores de una gasolinera. En este punto informó a las autoridades que fue unos 200 metros antes, en el cruce de Rómulo Garci y Churubusco, donde los asaltantes se levantaron de sus asientos y lo amagaron junto a los cerca de 15 pasajeros que transportaba. Relató que en cuestión de minutos robaron diversas pertenencias y dinero para posteriormente descender y darse a la fuga entre la colonia Francisco Garza Sada. Afortunadamente, ninguno de los afectados resultó lesionado, por lo que se retiraron del lugar en otros medios de transporte. El chofer dialogó por más de una hora con agentes ministeriales y policías municipales a fin de iniciar una investigación y buscar dar con los responsables. Trascendió que los asaltantes eran de complexión delgada y robusta, además de que todos fueron descritos como personas jóvenes. Por su parte, se dijo que al menos uno de ellos portaba un arma de fuego. Imágenes de Alfredo González, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.